La Biblia 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. y los niños se han perdido y se han perdido. ¡Gracias por la escuela! No me dicen nada. En su país se trata de que también se ocupar el centro en la ciudad. En el lugar del abrimiento de la educación de los niños. Aún se hace mucho más actividad. se desarrollar. Hay workshops, enviados y apoyo jurídico para el derecho de los derechos de los derechos. Con un sencillo y un flexible y intentan que los niños y sus hijos siguen motivando No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Suscríbete al canal! De bevolking als rechteloze te verdrijven, want enige registratie bestond vroeger niet. Dit gebeurt vandaag de dag nog steeds. Deze film gaat over het protest tegen onrechtmatige bouwplannen van een projectontwikkelaar. Al deze jongeren hier zijn van oorsprong van Tribaba-afkomst. Die achtergronden en omzwervingen komen in de geschiedenisboeken niet voor. En blijven daarmee onzichtbaar voor komende generaties. Daarom wil Meskan een begin maken met optekenen van hun verhalen. *** *** *** *** ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.